La paz de Dios con ustedes hermanos. Soy el padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez leprosos que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿no han quedado limpios los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, la palabra de Dios nos muestra a estos diez leprosos que son curados por el Señor, por el amor y la misericordia de Dios. Pero vemos en esta palabra que el agradecido no solamente se sana, sino que también se salva. De una forma u otra, la palabra de Dios hoy nos invita a nosotros a ser agradecidos, porque el criterio, el que es agradecido, no solo se sana, sino que también se salva. De los diez leprosos liberados, solo uno, el samaritano, vuelve para expresar su reconocimiento a Jesús. Y solo él lleva su fe hasta el final a glorificar a Dios, reconociendo en Jesús la misericordia, la revelación personal de su poder y de su misericordia para con los hombres. Solo este hermano, solo este leproso agradecido recibe la salvación como un don, como una gracia. Solo él ha tomado conciencia de su indignidad para ser sanado. Y solo él, el extranjero, recibe por la fe, con la salud, también la salvación. El que es agradecido no solo se sana, sino que también se salva. ¿Hasta qué punto tú y yo, mis hermanos, somos agradecidos? ¿Hasta qué punto nosotros le agradecemos a Dios su amor y su misericordia? Que en el día de hoy el Señor nos dé a nosotros la gracia de ser agradecidos. Señor, nos encomendamos delante de tu presencia y te presentamos la lepra que llevamos en el corazón. Sananos y danos también la gracia de ser hombres y mujeres que podamos reconocer con agradecimiento tu amor y tu misericordia. Amén. Mis hermanos, quiero invitarles para que se suscriban a este canal Comunidad Bajo el Manto de María Santísima RD, recordando que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén.